Y que tal amigos y amigas de The Trigger 2 Bienvenidos a otro episodio mas Aquí señores que bonito en Yogurtron TV Y bueno déjenme decirles que ultimamente Pues como pueden ver ya subimos de nivel Somos de nivel 27 Mas aparte tenemos 122 mil varos Que es lo que he podido contar ultimamente Porque no he tenido mucho tiempo que digamos Y mejoramos algunas armas Solo que no recuerdo Creo que fue esta Si fue esta Y creo que la escopeta La neta ya ni me acuerdo Pero bueno Déjenme checar el equipamiento que llevamos 9, 29, 44, 20 Creo que si Creo que 10 Pues vale Vámonos a hacer nuestra misión Pseudo diaria Recoger el dinerito Se me ha olvidado recoger este pinche dinerito Creo que No es mucho pero pues si ayuda Entonces ¿Dónde íbamos? Íbamos en esta señores Paseo en los suburbios Que mal que Eddie haya muerto Era el segundo mejor conductor De por aquí Roberto Nuestro super mecánico Está poniendo su Cochazo a punto Y podremos llegar a la universidad Muy pronto Pongámonos en marcha En esta autopista Al invierno Güey Ah pues cámara Vamos a rifarla A ver si no me matan Güey También jugué Déjenme decirles que también jugué En la arena Que nunca había jugado Y son por oleadas Fuck you De repente te ponen unos putazos Los zombies más normales Y chaquetas que uno pueda ver Te meten unos madrasísimos De aquellos Güey ¿No? Pero de aquellos O sea de un putazo Te bajan 70 a 90 De puntos de vida Güey Y es muchísimo Muchísimo En serio El drama El drama De la De la película De la 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 Oye Déjame Uno Puto Déjenme Checar algo No hay Pochipuerco Por aquí Güey Porque estaría Muy de Bola Ah no puedo Salir Güey Vamos a Terminar Este Pero Ok Mantén a los Zombies A distancia Pues ya no hay Nada ¿No? Vayamos Al coche Pues Vale Pues Puta Güey No me Aficate A ese Puto Fuck you Puta Luego ya No me Oh No me No me No me Don pendejo Que se queda Al último Ah no Va a abrir La Reta Bueno Mi Cuate No Mames ¿Qué estás Haciendo Güey? Estás Despegando Con Chicla ¿Qué Pito Está Haciendo Ese Güey Eh No Mames La Torreta No Dura Pero Nada Güey Fuck A todos Güey Ese güey Siga Ahí Fuck Pedra Órale Por Puta No sé Si había Coche Y Puerco Que por aquí Había un Coche Y Puerco De hecho Me habían Dicho De esta Misión Va a estar Un poquito Extraña No No Mames Es que va a hacer Toda la Misión Esto Está bloqueada No Mames Gordito No Mames Con tantos Ah Va destruyéndole Todo No 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 Tampoco No Tampoco 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 Ok No Aquí no veo Ningún Cochipuertini Te va la burger Ahí te va la burger A ti también Dale esa madre Ahí está el cuervo Ahí está el cuervo A huevo Yo sabía Mentira Yo no sabía ni madre Me habían dicho De que la misión Está sillasada No man Pinche pistola Oh fuck No sé si no me esperaba Venga tu madre Está a cargo Pinche chango Fuck you La pistola Ok Tengo que regresar Supongo Que era como combustible O no sé Qué chingado Orale que pedo Que pacho Qué pacho Güey ¿Dónde? Y ya Supongo que terminamos La misión de hoy Igual no estuvo tan mamona De hecho Habían estado más largas Las anteriores Las del principio Y ya se pedo La neta La neta La neta ¿No? Ay wey 6900 Qué pedo Sacamos bastante varito ¿Saben qué? Que se me hace que No duró mucho Les late si nos sentamos Un centinelazo A ver Pues aquí estamos En la universidad No No temas Mi amigo Todos los caminantes De la carretera Han sido destruidos Bien por su belleza O por mis Mis amables Ruedas de la muerte Exponemos el campus Primero ¿Te parece? Ay ahora sí se va a poner Cabrón eh Se va a poner cabrón Pero pues no la puedo jugar Porque es por tiempo Como pueden ver Vamos a ver Si hay un centinelazo Que me gustan los Los modos Centinela Pull Ah déjame checar Esto también eh Ok Completa Esta cabrón 200 enemigos Con armas De lucha Cuerpo a cuerpo Ok Esto hay que meterle Punch Mata 2000 enemigos Con Pistola Y cuchillo Ok Con metralleta Fuck Pero no la estoy utilizando Ahorita Mata 1500 enemigos Con una Metralladora Metralleta Metralladora Que chingado Para mí es lo mismo No sé de qué Supongo que la metralladora Pues la larga ¿No? Y la metralleta Es la corta Mata 2000 enemigos Con una Escoputa No está cabroncísima Esta no llevo nada Mata 200 enemigos Con un rifle Ah porque no lo tengo Ok 2000 enemigos Con un fusil Rifle de asalto Ametralladora Y metralladora No es lo mismo No entiendo De qué chingadas Hablan ellos Fusil Mata 200 enemigos Con armas Especiales No tengo todavía Completa 15 misiones De escolta No me gustan Las misiones De escolta Fuck you Son como De estas de acá abajo Completa 15 misiones Es lo mismo Guardián Completa 350 misiones De sentinela Bueno o sea Ya lo vamos a llenar También Está chido Este Completa 15 misiones De búsqueda Y destrucción Completa 15 misiones De asalto Misiones De defensa Operación Bueno a ver Vamos a ver Completa Misiones Poder Esto no sé Ni de qué pito Habla Pero bueno Pasa 10 minutos Esto lo de los 10 minutos Construyendo Barricadas O reponiendo Munición Se acuerdan Que estuvimos Poniendo Un chingo De barricadas Una vez Una de las misiones Con el este Güey loco Apenas subimos 3 minutos Porque teníamos 3 Acierta 5000 disparos En la cabeza Usa 20 Oh ya nos faltan Poquitos Que son como Los pollos Y eso Ahorita hacemos Pollos Encuentra 150 Chanchitos Ocultos 30 mejores De Esta cabrón Alcanza Nivel 8 En las armas 20 planos What the fuck Que pedo con esto Conseguir Una puntuación De total De 3000 En diferentes Duelos Arena Oh my god Esta muy cabrón Te dan como 5 veces Pero cada vez Los enemigos Son más Y más cabrones Y no mames Juntas todo esto Para que te den 5 putas monedas Se pasaron De lanza Ten 20 amigos No saben que Que no vamos a jugar Vamos a poner Hacernos los pollos Porque también Por ejemplo Estaba viéndolo Otra vez Miren este Pinche pollo Pollo Sentinela No mames Esto yo no se Que pedo Pollo Monicero Osea Pones un pollo Y te da balas Que no es más fácil Traer balas De más Pollo Cohete Por que nos hicieron Una alita tan pequeña Pobrecitos La recortaron Que vamos a hacer Oh Oh Lo ponemos Lo ponemos Mejurear Vende Estas pinche minas Ni las he utilizado Güey Como ven Te dan De 2 por 2 Ok 2 4 6 Les late Si Vamos a hacerlo Están bien baratos Aparte Y de una vez Le ponemos Mejure La línea De producto Está completa Oh Ya sé Ok Bueno pues Son putos Ahí está ¿No? Les late así Sacamos 4 pollos Explosivos Y una mejora Dura una hora Esta La mejora ¿No? Bueno En lo que termina Esto Ahora ¿Qué otra cosa? Déjame checar Mi equipamiento No tengo Ningún pollo Explosivo Bueno Bueno Por lo menos Ya está Ok Déjenme checar Ahora lo de las armas Pues está Sí pues lo tengo Lo tengo actualizado No hay pedo Bueno amigos Hasta aquí dejamos Este episodio En el próximo episodio Lo que vamos a hacer Es pues llevarnos Los pinches Los pinches pollos Explosivos Vamos a empezar A aventar pollos Al pendejo Para que nos den Este El logro De los pinches Pendejantes ¿Dónde estaba? Planos Cualquiera No Estás arriba Mejoras trabajadoras Anchitos Ocultos Creo que eran A estos Es el de los artefactos Que más técnicos ¿Vale? Usa 200 Artefactos En las misiones Los artefactos Ponen los pollos Las torretas Las minas Granadas Cosas así Y ya nada más Nos faltan 8 señores 8 Y tenemos Los 5 moneditas Oh Pero son 3 estrellas Bueno Por lo menos Así vamos a tener Por lo menos Una estrellita ¿No? Pues bueno amigos Nos vemos en la próxima Bye bye